Siento muy contento porque en la noche de hoy hemos compartido con personas de servicios, con personas buenas, personas que siempre están pendientes al desarrollo de San Francisco de Macorís en todos los aspectos. Haciendo un resumen, tuvimos aquí la gente del Club de Leones, también tuvimos al grupo Concon Quemao, el cual tiene su actividad Orígenes, promoviendo la cultura de San Francisco de Macorís. También en esta noche tenemos una institución que se encarga de promover el bienestar de las personas que tienen ciertas discapacidades para ayudarlas a tener una mejor vida. Me refiero a todo el equipo de trabajo de rehabilitación, quienes esta noche también estarán compartiendo con nosotros en este grandioso set. Le doy la bienvenida inmediatamente a la señora Altagracia de Vargas. Buenas noches, ¿cómo está, doña Altagracia? ¿Cómo se siente? Muy bien, buenas noches. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Gracias a ustedes en esta actividad tan dinámica, tan activa, poder compartir. Y qué bueno que nos dan la oportunidad como institución, rehabilitación, de conversar y tener este encuentro. Bueno, y también nos encontramos acompañados de Yoseli Luis, quien tiene que ver con la parte administrativa de rehabilitación. Buenas noches. Yoseli, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Gracias, Rommel, por ir a Telenor, por la oportunidad de poder hablar de esta institución, también a los organizadores de esta feria, que ya tienen 25 años realizándola, y este es el segundo año en que rehabilitación participa de ella. Ok, y por allá también tenemos parte del equipo colaborador, de la directora de la Escuela de Educación Especial de Rehabilitación. ¡Wow! Déjame decirte, acentúo muy bien aquí, porque yo he tenido la experiencia, la oportunidad de compartir con estos niños en la escuela a través de la Asociación Duarte de Arros y Préstamos, y de verdad, les felicito la labor que aquí hacen. ¿Cómo se siente? Me siento muy complacida de estar aquí en este programa, y realmente aquí en la feria, muy bonito todo, y el programa, te felicito. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Háblenos un poco acerca de su participación, y bueno, ¿qué ustedes están promoviendo aquí en esta Feria Mayorista 2019 en este año? Como te comentaba, es la segunda ocasión en que nosotros estamos participando de esta feria. Realmente nosotros aquí trajimos una super oferta. La razón de ser de rehabilitación como ONG es también educar a la población en la prevención y el cuidado de la salud, higiene postural. Hoy le quisimos, hoy en todos estos días de la feria, le quisimos traer una oferta para aquellas personas que nos visiten por primera vez, van a tener, van a estar exentos de copago todo el mes de septiembre, para terapias y para consultas. También hoy en la tarde tuvimos una consulta totalmente gratis aquí con la doctora Belkis Acosta, y estuvimos atendiendo alrededor de 13 pacientes. Hemos realizado algunas charlas también. Tuvimos hoy a eso de las 6 de la tarde una charla sobre inserción laboral para personas con discapacidad, y ayer tuvimos otra que fue sobre higiene postural. Todas las personas que han venido a la feria hemos tratado de orientarla, de educarla en materia de higiene postural, de prevención, para que conozcan todos los servicios que ofrece la Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial San Francisco, y que conozcan nuestra institución en toda su extensión. Que sepan que tenemos un centro al lado del hospital, en la calle Cristino Seno, que conozcan también que tenemos otro centro, una extensión, en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, que es el centro nordeste, y también los servicios que ofrecemos de educación especial en la Escuela de Educación Especial. Que dicho sea de paso, en la última actividad que estuvimos acá, en la pasarela inclusiva, vimos que ustedes le hacen honor al señor Farid Ramia, colocándole el nombre a la escuela. A la escuela. Háblemos un poquito de esto, señora Altagracia. Sí, nosotros como rehabilitación, reconociendo que don Farid Ramia es uno de nuestros fundadores, quisimos en este año 2019, en honor y en agradecimiento, se propuso primeramente a Santo Domingo como sede, ellos aceptaron, y tuvimos esa dicha de poder en vida reconocer esa labor que don Farid Ramia, al igual que otros, realizaron para que rehabilitación hoy día sea una realidad aquí en San Francisco de Macorís. Un reconocimiento muy emotivo. Muy emotivo. Muy emotivo. Don Farid y su familia se sintieron muy bien, y mucha gente que no ha estado llamando y comentando, se han sentido bien el que esa escuela, que está haciendo una labor extraordinaria con nuestros niños con cierta discapacidad, pues estén recibiendo el pan de la enseñanza, y se sintieron muy bien. Qué bueno que esta escuela lleve el nombre de ese héroe en San Francisco de Macorís. Así es, ustedes siempre reconociendo lo bueno, porque en esta actividad tuvimos la oportunidad de notar que ustedes también dedicaban esta actividad a la señora Violeta Martínez de Ortega, también una persona de servicio, con raíces de servicios en San Francisco de Macorís. Exactamente. Doña Violeta fue la persona, digo yo que el señor tocó para que se motivara a trabajar con la finalidad de que rehabilitación fuera una realidad en San Francisco de Macorís. Yo digo que las cosas, algunas veces, las enfermedades nos tocan, y a través de ellas el señor nos da la gracia de poder hacer cosas buenas. Tenía que padecer un familiar o hijo de Doña Violeta una condición para que ella se motivara a que rehabilitación fuera una realidad aquí en nuestro San Francisco. Y realmente la vida muchas veces es así para nosotros aprender a valorar algo que tenemos de forma positiva. Muchas veces tenemos que vivir la experiencia para poder darle esa fuerza. Y qué bueno, en cierta forma positiva, sabiéndole lo positivo a una situación, que haya sido una señora como Doña Violeta, la cual haya tenido también iniciativas para impulsar todo esto. De verdad, nos sentimos muy bien. Doña Violeta trabajó arduamente. Contó con un grupo de hombres y mujeres muy positivos que la apoyaron. Y San Francisco de Macorís, la región del Nordeste, tiene que agradecer en grande ese gesto, ese carisma que ella en ese momento tuvo para tomar esa decisión. Quédeme decirle, esta actividad yo la disfruté bastante. Yo he participado en varias. Estuve en el juego de baloncesto. ¡Wow! Me meten en cosas ustedes. Aparte de esto, en la pasarela, quiero aclarar, voy a aprovechar este escenario. La señora yo no la dejé sola. O sea, fue planificado. Fue planificado. Todo el mundo pensó que yo por quedarme en la pasarela modelando la solté. ¡No! Fue planificado. Hicimos algo porque fue una dinámica, pero mucha gente luego me dijo, pero por poco yo la deja que se vaya. ¡No, no, no! ¡Nunca jamás! Ya finalizando, vamos a hablar un poquito acerca de la escuela con la directora de la misma. ¿Cómo va la escuela? ¿Cuál es el desarrollo que ha tenido? Y actualmente, ¿cuántos niños estamos albergando, dándole este importante servicio? Ok. Sabe que estamos iniciando un nuevo año escolar. Culminamos el pasado con 72 niños. Ahora llevamos los nuevos, 51. Siguen las inscripciones. Estamos ubicados en la avenida de los Mártires, número 12. El teléfono 809-725-5854, extensión 60. Ahora, en este momento, sobre la escuela, quiero aprovechar que para el día 19, 20, 21 y 22, tendremos una exposición de la pintura que los niños han realizado. ¡Wow! Si está invitado, tu invitación te llegará. Claro, no, si no me invitan, yo me cuelo como quiera, porque yo soy de allá. No, no, yo sé que tú eres un fan de nuestros niños, porque ese lo disfrutó bastante, esa visita que hicimos. Claro, claro. De hecho, hay uno de los niños que nos pregunta cuándo volvemos para allá. Estaremos por allá, estaremos por allá próximamente, con varias cosas para ustedes. Y bueno, esperamos de verdad que siempre nos toman en cuenta tanto también la compañía Telenor, que es una compañía que está siempre al servicio de todo esto. De verdad nos sentimos muy contentos de que ustedes estén aquí exhibiendo todos los servicios que dan.